Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué está loco? ¿Qué cosa? Fíjate que me parece muy raro el asuntito ese de tu prima, la monja. Pues sí, 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 sí. Es mi prima. Ya le dice que sí es. ¿Y qué? Ay, además, ¿qué vas a ver de mujer? Bueno, y ya que estamos hablando de mujeres... Dime, ¿no sientes nada cuando ves una mujer cerca de ti? ¿No sientes ñañarás? ¿No sientes que se te mueve el uyuyuy? ¿Qué siéntese? Dime, ¿qué sientes? ¿Quieres que te diga lo que siento? Siento un coraje de la fregada porque tú tienes tremendas cosotas y yo apenas puedo llenar en brasier. ¡Muy, muadito, cruz, cruz, viejo joto! ¡Vieja ofrecida! Está puesto de seguro. Si tocamos el timbre, papá, pues ya ve que ese trozo se cae, papá. Achucho, malacal...